Estación 94 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 Estación 95 que llero también, un nuevo talento, él se llama Jairo Macías, pues lo tuvimos hoy, hoy estragamos el tema de la tarde, si, buen tema, buen tema, el tema se llama el desierto, y os puedes apoyar al 357-3795, ya puedes apoyar este tema, ya lo tenemos aquí, vamos a estar empezando a programarlo, solamente tienes que marcar al 357-3795 y automáticamente colocaremos el tema, ustedes son los que vuelven popular una canción, exactamente, si les gusta el tema, simplemente marquen el 357-3795, piden el tema por el nombre de la fiesta como de Jairo Macías, o si no, lo piden por el desierto, ya, el desierto de Jairo Macías, fácil y sencillo, aparte de esto, ustedes tienen que programarse, porque esta noche es jueves in the mix, lo mejor de música electrónica, la mejor música electrónica, el ambiente electrónico, lo van a gozar esta noche, en estación 94, noche de jueves in the mix, que es espectáculo, simplemente ustedes conectan a los 94.1 de estación 94, y se llevan lo mejor en la música.